Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar contando las noticias que han rodeado el mundo River durante las últimas horas. Vamos a comenzar con unas novedades un tanto malas para el millonario y sobre todo de cara a lo que va a ser el final de este campeonato que ya ha pasado la mitad del mismo y que River está puntero y deberá defender la punta mañana ante Banfield. Lo primero es que Matías Suárez finalmente será operado. El cordobés se realizó estudios en su rodilla derecha y el cuerpo médico del millonario, con el ok del jugador, decidió que tendrá que ser operado para tratar la lesión que lo dejó afuera de los últimos partidos o mejor dicho que prácticamente hizo que no pudiera estar nunca de titular, porque si bien estuvo en el banco de suplentes, dos veces ingresó de hecho, la realidad es que no puede jugar una buena cantidad de minutos y es por eso que deberá hacerse esta cirugía. La recuperación no tiene un tiempo estimado, pero puede alejarlo de las canchas hasta el año que viene, aproximadamente entre dos y tres meses, por lo cual no volvería a jugar en lo que queda de este 2021. Suárez fue revisado nuevamente en las últimas horas y el cuerpo médico encabezado por el doctor Pedro Hansing decidió que tendrá que hacerse un toilet quirúrgico en la rodilla derecha, una lompieza en la articulación. La intervención será este martes, 12 de octubre, y el delantero comenzará una rehabilitación que puede extenderse hasta fin de año. El cordobés sufrió una sinubitis después del partido con Aldo Sibia del pasado 26 de agosto y recién el 13 de septiembre, 18 días después, tuvo el alta médica. Cabe destacar que esta operación en un principio se iba a hacer cuando termine la competencia oficial, pero finalmente, por los dolores mayores que ha tenido a lo largo de estas últimas semanas, hicieron que todo cambiara y finalmente no será operado cuando finalice el torneo, sino durante la próxima semana. Desde que recibió el alta, solamente pudo jugar dos partidos, ambos ingresando desde el banco, con 43 minutos en total. El 15 de septiembre fue la primera vez que estuvo a disposición de Muñeco, fue al banco contra Newell, pero no entró. Cuatro días después, Santa Arsenal ingresó y jugó la mayor cantidad de minutos desde que recibió el alta, 35. Seis días después, en Santiago del Estero contra Central Córdoba no le tocó entrar. Y frente a Boca fue al banco y jugó los últimos ocho minutos. En abril de este 2021, esta misma lesión ya lo había dejado afuera de cinco partidos entre torneos locales e internacionales, y le habían demandado 21 días de recuperación. Pero lamentablemente, una vez se recuperó en aquella oportunidad, tuvo primero que ser aislado por ser contacto estrecho de un caso de coronavirus, y después se contagió de la enfermedad en el brote que afectó a todo el plantel a mediados de mayo. La idea de Suárez luego de esta operación es no volver a tener que pasar por esto, debido a que la pretemporada pudo hacerla con normalidad. Pero cada dos o tres meses es probable que se le vuelva a juntar líquido en la rodilla, y con esta cirugía la idea es que esto no le pase más. Vamos con la siguiente noticia. En el momento en el que estoy haciendo este video, no salió todavía la lista de concentrados para saber efectivamente si Enzo Pérez va a estar o no a disposición para el compromiso de mañana ante Banfield. Lo más seguro es que no esté disponible, pero durante la semana se habló de que a lo mejor podría llegar a infiltrarse para este partido, porque tengamos en cuenta que Marcelo Gallardo cuenta con una gran cantidad de bajas debido a los otros lesionados y también a los futbolistas que están representando sus respectivas selecciones, y a lo mejor no quería correr el riesgo de no contar quizás con su mejor jugador. El mediocampista se lesionó a los cuatro minutos del primer tiempo del Superclásico cuando vio la tarjeta amarilla luego de una entrada sobre Agustín Almenda. Sin embargo, las ganas de estar hicieron que el mendocino aguante todo el partido, en el que tuvo un nivel y un rendimiento muy alto, pero una vez que el cuerpo se le enfrió, comenzaron los nodores y a Enzo se lo vio salir rengueando del Antonio Espuso-Liberti, y sembró preocupación en todo el mundo River y sobre todo en el muñeco de cara a la recta final de la Liga Profesional. El volante finalmente sufrió una pequeña fisura en el dedo mení que de su pie derecho, que como dije no le impidió finalizar el encuentro, pero puede generar un gran inconveniente de cara al futuro. Esto no le quitaría posibilidades de jugar mañana frente al taladro por la fecha 15 de este torneo, ya que más allá de que suene fuerte el hecho de que tiene una fisura, hay algunos procedimientos que pueden seguirse como para que vaya recuperándose sin perder ningún entrenamiento ni tampoco ningún cotejo oficial. Aunque siempre hay que aclarar, y este es el motivo por el cual no estaría convocado, es que todo puede agravarse, si es que no se siguen los mecanismos correspondientes, porque el riesgo de que la lesión empeore siempre va a estar presente, hasta que sane totalmente y esto no sucedería antes del partido de mañana. En caso de que la situación pueda volverse algo más grave, como la posibilidad de una fractura, la idea del cuerpo técnico sería hacerlo descansar, y si Gallardo no perdería tantos jugadores por la triple fecha FIFA, seguramente lo haría y no habría ninguna discusión, ni siquiera se hubiera planteado durante la semana que Enzo podría llegar a estar infiltrado. Pero por la gran cantidad de bajas que tiene el entrenador, en un momento hubo una discusión con respecto a esto. Otro punto a tener en cuenta es que el experimentado volante central tiene cuatro tarjetas amarillas, y si ve otra deberá cumplir con una jornada de suspensión, por lo que casi con seguridad descansará en algún momento por obligación. Aunque en un principio mañana no estaría contra Banfield. Vamos a dejar por un momento atrás las malas noticias y vamos con algo bueno, y es que Javier Pinola regresaría mañana a la titularidad después de bastante tiempo, y estaría disputando su tercer partido oficial en este semestre, después de lo que fueron las lesiones que tuvo en este 2021. Ante la gran cantidad de bajas que tiene Marcelo Gallardo, nuevamente para armar la dupla central sobre todo, el experimentado zaguero tendrá la oportunidad de jugar desde el arranque mañana en el Florencio Sola. El 7 de agosto pasado, es exactamente dos meses, Pinola volvió a sufrir por segunda vez en el año una fractura en el antebrazo derecho. El marcador central de 38 años ya había sufrido la misma lesión a fines de febrero frente a Plotense, y eso lo alejó de las canchas hasta el cierre del semestre pasado. De hecho, no volvió a jugar. Durante la primera parte de este 2021, únicamente fue una vez al banco en la derrota de River 3-1 contra Fluminense. Pero afortunadamente, los plazos de recuperación en esta segunda lesión fueron un poco más rápido de lo esperado, y hace unos días el subcapitán del equipo recibió a la alta médica, y de hecho ya estuvo en el banco de suplentes el pasado domingo en el superclásico ante Boca. Y ahora, las chances de volver al campo de juego desde el arranque se han multiplicado durante el transcurso de esta semana, debido a que el muñeco contará con varias ausencias defensivas, pensando en el partido de mañana ante Banfield, donde River buscará seguir manteniendo la punta del campeonato. Por un lado, debido a las citaciones a las eliminatorias, ni Robert Rojas ni Pablo Díaz estarán presentes, y después Héctor David Martínez y Jonathan Maidana siguen sin recibir el Alta América de sus respectivos desgarros, por lo que lamentablemente también se perderán el encuentro este fin de semana. La pareja de Pinón en la dupla central será inédita, ya que Felipe, Peña y Afore, el juvenil que tuvo un muy buen rendimiento contra Sarmiento e Independiente y cuando el DT también tuvo que hacer una dupla de zaguero improvisada, sería el titular. En aquella oportunidad, el joven futbolista de 20 años jugó en Junín como stopper por derecha en una línea de tres y en el monumental contra el Rojo como primer marcador central, haciendo pareja con Bruno Zucculini. Vamos ahora a repasar lo que podría llegar a ser el probable 11 de mañana frente a Banfield, claramente sin confirmar ninguno de los futbolistas, porque Marcelo Gallardo seguramente haga bastantes modificaciones por las ausencias que mencioné durante todo este video con respecto al equipo que le ganó 2-1 Boca en el Superclásico el pasado domingo. En el arco estará el Beto Valoria, el suplente de Armani cada vez que a este no le tocó estar, ya había sido titular los dos compromisos mencionados anteriormente ante Sarmiento e Independiente. En ambos recibió un gol, pero Gallardo quedó muy conforme con la actuación del arquero de 39 años que debe definir su futuro a fin de año porque finaliza su vínculo. Los laterales sí serán los mismos que le ganaron a Boca y son los habituales titulares. En el equipo del muñeco, Milton Casco jugará como lateral derecho mientras que Fabrizio Anzaleri hará lo mismo por el sector izquierdo. La dupla central es lo que le contó recién, inédita Felipe Peña de Afore, estará desempeñándose como primer marcador central mientras que Javier Pinola lo hará como segundo zaguero. La mitad de la cancha, bastantes dudas. Si Enzo Pérez no se infiltra para jugar, yo ya dije que veo muy poco probable que esto suceda, pero no lo descarto, no lo puse acá en la imagen porque me parece que hay que armar el equipo suponiendo que Enzo no estaría disponible. En caso obviamente de que no esté, su culiño Poncio será su reemplazante. Santiago Simón y Agustín Palavecino que tuvieron un muy buen partido en el Superclásico. Creo que no hay duda de que van a seguir como titulares. Carrascal estaría desempeñándose por uno de los sectores debido a que Nicolás de la Cruz no estará a disposición por estar representando a la selección uruguaya. Por el otro lado jugaría Benjamín Roheiser. Ambos futbolistas venían siendo titulares, pero en el partido contra Boca Gallardo decidió quitarlos a ambos y poner a futbolistas que no van a estar a disposición porque ni Brian Romero ni el mencionado de la Cruz van a estar disponibles. El delantero casi con seguridad será Federico Girotti porque Agustín Fontana si bien sería la otra opción, recordemos que es muy probable que Matías Suárez pueda estar en el banco de su planta más allá de que vaya a ser operado el próximo martes, pero aún así no estaría para jugar los 90 minutos como mencioné al principio. Teniendo en cuenta todo esto, Álvarez está con la selección argentina, sería Federico Girotti el centro delantero ya que Agustín Fontana no solamente que no viene jugando, sino que quedó afuera del banco de suplentes el pasado domingo ante Boca, por lo que más seguro que en resumen el once sea el siguiente. Armani, Casco, Peniela Fiori, Pinola, Gelleri, Poncio, Zucculini, Simón, Palavecino, Carrascal, Rollheiser y Girotti. Hace un par de días el Beto Alonso estuvo invitado al programa F90 en Nspn y para sorpresa de todos, quizás no tanto por lo que dijo, sino por los dichos que había tenido anteriormente, respaldó mucho a Jorge Carrascal. En anteriores entrevistas, uno de los máximos ídolos de la historia del club había dicho que quizás Carrascal no era merecedor de tener la 10. Si bien en esta oportunidad no dijo lo contrario, la realidad es que le dio un apoyo que no venía teniendo para con el futbolista colombiano. El Beto le dio su respaldo al cafetero que viene siendo cuestionado, quizás más por los hinchas que por el propio cuerpo técnico en sí, que si bien no lo puso como titular en el último superclásico, la realidad es que lo tiene bastante en cuenta. El Beto aseguró que espera también que el propio jugador dé vuelta su historia personal y se convierta en una pieza muy importante y funcional para el equipo del muñeco. Otro punto a destacar y que mencioné recién es que Carrascal lleva la número 10, una camiseta un poco especial en la historia del club y que el Beto ha sabido utilizar en su carrera como futbolista con la banda. El colombiano ha jugado buenos partidos, pero hasta el momento no ha podido encontrar la regularidad necesaria y es por eso que por momentos es mirado de reojos por un sector del público millonario. Después de lo que fue el superclásico pasado, donde Carrascal ingresó en el primer tiempo para la lesión de Brian Romero, pero posteriormente fue reemplazado en los últimos minutos por Leonardo Poncio, uno puede suponer que no cumplió con las expectativas. No hizo la tarea en los minutos en los que Gallardo lo puso en el campo de juego y es por eso que decidió sacarlo. Alonso dejó bien en claro que es muy importante que el colombiano no sea resistido, pero que a su vez esto tiene que ser recíproco, que los hinchas no lo cuestionen, pero el futbolista deberá rendir dentro del campo de juego. Y por último y para finalizar este video vamos a estar hablando de la situación de Lucas Beltrán. Tiene tan solo 20 años, cumple 21 en marzo del año que viene y existe la posibilidad de que regrese antes de tiempo. Está a préstamo en Colón de Santa Fe hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, hasta fines del próximo año, pero a diferencia de lo que ha pasado últimamente con los préstamos que ha hecho el River a distintos clubes de fútbol argentino, Beltrán tiene una cláusula de salida previa y anticipada a mediados del 2022 si es que el millonario y el entrenador lo necesitan. Esto lo hicieron para que no pasara lo mismo de lo que sucedió con Enzo Fernández que debía estar cedido en deficiación de justicia hasta fines de este 2021, pero como Gallardo quería que volviera antes de tiempo, los dirigentes del millonario y del alcohol de Varela arreglaron la vuelta del futbolista seis meses antes de que finalizara la sesión. En el caso de Beltrán no habría que arreglar ni negociar nada con nadie de Colón, si a los directivos del más grande piden por su regreso en junio del 2022, el delantero volverá sin ningún inconveniente desde el lado contractual. En definitiva, vamos a ver cuántas posibilidades tiene de regresar antes de tiempo y de volver a formar parte del platal de River. Mucho dependerá de que no haya superpoblación en su posición dentro del campo de juego y de obviamente su rendimiento individual en el equipo santafesino. Más allá de que haya muchos delanteros entrenándose hoy por hoy bajo las órdenes del muñeco, si el mismo Beltrán demuestra tener grandes actuaciones en Colón, el DT tendrá que hacerlo regresar seis meses antes a pesar de que su puesto parecería estar ocupado. También es cierto que su posición es más la de atacante por afuera y no juega tanto como referencia de área y me parece hoy por hoy que su competidor sería Benjamín Rolheiser, ya que Julián Álvarez, que era el otro futbolista que jugaba por afuera, hoy por hoy lo está haciendo más como centro delantero si bien no es una referencia de área típica. Aún así, el jugador que en la actualidad se encuentra al préstamo en el sabalero deberá lograr incorporar varios aspectos en su juego tal como lo hizo en su momento Julián Álvarez acá en River y así seguramente pueda convertirse en un indiscutible para el entrenador o por lo menos en una pieza clave ya sea para estar desde el arranque o ingresando desde el banco de suplentes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!